Estamos de vuelta, Sports Windows. En nuestra búsqueda de talentos estuvimos aquí en Colombia en la Academia de Taekwondo andando donde conocimos a excelentes prospectos deportivos, los cuales conocerán a continuación. Hola, mi nombre es Andrea Talero, yo tengo 24 años, mido 1.64 y peso 57 kilos. Entonces entrenó Taekwondo ITF de la Federación Internacional. Inicié mi práctica del Taekwondo a los 8 años con ayuda de mi padre, él siempre ha sido mi profesor. Inicialmente comenzamos en los salones comunales, íbamos a entrenar con niños en los conjuntos residenciales. Después iniciamos en una academia en Cedritos y luego fuimos creando la academia que tenemos actualmente en Pasadena, que se llama Andando Academia de Taekwondo. A mí siempre me ha gustado, al inicio era más un juego, una diversión, pero a medida que fui creciendo se convirtió ya en parte de mi vida y en un aspecto muy importante que formó mi personalidad y mi carácter. Llegué a Centro Negro a los 18 años y hasta ese momento había ido a eventos internacionales, pero no como competidora. Fui seleccionada y pude ir como la única representante del campeonato mundial en Nueva Zelanda en el 2011. Hacía 20 años que Colombia no ganaba ninguna medalla y gané la medalla de plata en la categoría de figura individual. Para mí era muy importante y también tenía mucha responsabilidad porque estaba representando a todo mi país, a todas las personas que confiaban en mí. Y un profesor de allá me dijo, mira, ya hiciste todo, ya te esforzaste, ya diste todo de ti, ya lo único que te queda van a ser esos tres minutos de competencia. Lo que importa es que disfrutes ese momento, que sientas que vale la pena. Gózate el momento que ya la preparación ya estuvo, ya la atención ahí no ayuda para nada. Y realmente esa capacidad y esa disposición para disfrutar ese momento y soltar el resto de las cosas fue la que me permitió estar tranquila y dar lo mejor de mí. Este año en mayo está el campeonato mundial en Italia y nos va a representar Joni Ospina. Hola, mi nombre es Joni Ospina, tengo 17 años, mido 1,55, peso 50 y practico tecundo ITF. Yo empecé a los 6 años, bueno, era muy pequeña para decidir qué era lo que quería, entonces pues yo vi en la academia muchos chicos jugando. Y pues yo le dije a mi abuela, como, no mami, ya quiero entrar. Me dijo, como, bueno, el profesor no me quiso aceptar en ese momento por ser tan pequeña y mi motricidad no era la ideal. Entonces me dejó entrenar por una semana, luego pues el profesor me aceptó, gracias a Dios, y he podido seguir durante 11 años hasta el momento. Y pues he tenido una larga carrera como deportista y como competidora. El año pasado, en el 2014, fui a representar a Colombia con mi academia en la modalidad de combate preestablecido, que es que es subcampeona, que es mi mejor amiga, y en figura individual, sola, gané medalla de oro. Y ahorita me estoy preparando para el campeonato mundial en Italia. Voy a participar como negro tercer dan en categoría de juniors, por lo que soy menor de edad. Hagan deporte, entrenen en arte marcial, independientemente de la edad que tengan. Ya sean unos niños de 4 años o ya tengan más de 50, igual pueden hacerlo. Aquí en la academia tenemos personas de todas las edades y realmente se convierte en un parámetro y estabiliza su vida. Soy Jony Espina, estás viendo Sport Windows. Soy Andrea Talero, estás viendo Sport Windows. Haz que las cosas pasen. Haz que las cosas pasen. ¿Conoces a un deportista que sientas que su historia debe ser contada? Escríbenos o envíanos un video a nuestras redes sociales al hashtag ScoutSW. Y cuéntanos por qué este deportista merece este reportaje especial. Sport Windows, haz que las cosas pasen. Soy el entrenador Florencio Aguilar, especialista en lo que es atletismo. Y estaba viendo, entrena como un profesional. El atleta Andrés estuvo probando lo que es el VertiMax, aquí en el Armando Daily. Y más bien nos enfocamos en hacer un entrenamiento para los músculos que tienen que ver con la acción de la impulsión en la carrera. La posición donde coloqué la liga y los trabajos que hicimos, aceleración, los primeros pasos de la carrera. Más bien nos enfocamos en eso. Buscar el objetivo de los pasos para acelerar cuando se sale del bloque de partida. Sean más potentes y por ende logra acelerar lo más rápido posible cuando va a ejecutar una competencia o cuando vaya a entrenar. La acción de la liga trabaja grupos musculares al mismo tiempo. Aquí, cuando yo le coloco la liga en una parte de la pierna, no se trabaja un solo músculo, sino que se trabaja grupos musculares que tienen que ver con la acción de la carrera. Cuando le coloco la liga en ambas piernas y vimos ese trabajo, una elevada fuerza a la pierna que tiene que ver con el impulso y la otra resistencia que en la pierna libre es para buscar la velocidad para llevar el apoyo ese posterior adelante para que en la acción de la carrera se logre hacer una acción más rápida. Me despido, soy el entrenador Florencio Aguilar. Estaba viendo entrenar con profesional y aquí con Sport Window, un programa enfocado en dar seguimiento a los atletas que por años están luchando aquí en nuestro país para dar lo mejor por nuestra provincia, por nuestro país. Y bueno, espero que aquí con el pupilo Andrés lo vea en buenos triunfos a nivel internacional. Dios me hizo, me dio ese don, Dios me dio ese don, tú vas a hacer deporte. Y yo creo que él no dijo atletismo, béisbol, fútbol, él dijo, vas a hacer deporte. Se me dio la oportunidad, participé en el casting, fui escogido con mi compañero Arsenio Caballero y me lo viví, me lo viví totalmente. Créanme, es un deporte de invierno en un país tropical, pero de verdad, el sueño aún lo tengo, el sueño aún lo tengo. Y extraño esos momentos, extraño a mis compañeros, extraño el hielo, los accidentes. Fue una experiencia inolvidable, inolvidable. Gracias a Dios he podido participar en todo lo que es el ciclo olímpico, buscando las marcas, tratando de mejorar para así poder llegar a Río. Y ese es el sueño que tengo ahora mismo, ese es el sueño. Participar en Río, representar al país. Voy a estar entrenando afuera en un campamento tres meses para participar en los Panamericanos ahora en julio. Y bueno, meter mano, pecho, pie, todo, corazón, alma. Ese es el sueño, ese es el sueño, eso es lo que quiero, eso es en lo que creo. Y eso es lo que Dios primero va a suceder. Esa es una de las partes que yo más admiro de Andito, su perseverancia. Andito como nosotros le decimos. Y la verdad es que me siento bastante, bastante orgullosa. Y le doy muchas gracias a Dios porque dentro de lo que es el momento social que estamos viviendo, que estos muchachos, especialmente Andrés, se hayan mantenido en lo que es el deporte. Ese muchacho siempre está en el estadio, siempre se ha esforzado por lograr su meta. Dios sabe por qué no lo ha permitido, pero yo sé que Él sigue perseverando. Y yo en mis oraciones siempre le pido a Dios que le dé una oportunidad. Porque sé que Él se la merece por todo el esfuerzo que Él ha hecho. Por siempre mantenerse activo, entrenando y no desmayar. El atleta panameño es un súper, súper, súper atleta. Tenga buenos o malos resultados porque, créanme, no se trata solamente de resultados. Hay veces que hay atletas que simple y sencillamente no tienen la suerte y no tienen el apoyo que se merecen. Tenemos el camino, vamos a seguirlo y, como dice mi papá, sin lucha no hay victoria. Él ha perseverado. Yo creo que eso es importante. La experiencia nos dice que no lo hace solo porque ha llegado a tantos lugares, tiene tantas competencias, tantas medallas, sino que yo estoy clarito de que lo hace porque le gusta. Eso es su profesión, su voluntad y para eso nació. No se desanimen. Es duro, pero bueno. El sacrificio siempre es recompensado. Créanme, ese lo ve Dios y siempre Él lo recompensa. Estudien, que es importante, no descuiden sus estudios. Que sean hombres de bien, no a las drogas, no al robo, no al juegavivo. Y dan deporte, dan deporte, cualquier deporte. Créanme, el deporte forma, el deporte forma hombres de bien. Yo soy testigo de eso y echen pa'lante que la vida, la vida está dura, pero bueno, hay que echar pa'lante. El mensaje que le doy a las madres es que siempre apoyen a sus hijos. Si es una situación en la cual nosotros sabemos que se le puede sacar provecho, que le den el apoyo que ellos necesitan. Lo invito de verdad a que sigan Sport Window, que es la página, el programa que está resaltando y dando a conocer el talento nacional, el talento del patio. Saludos. Make things happy. Haz que las cosas pasen. Ya son varios los atletas que forman parte de esta comunidad. Tú también puedes hacerlo entrando ya a sportwindos.com o contactándonos a nuestras redes sociales. Recuerda que también estamos lanzando nuestro hashtag ScoutSW. Tú puedes ser el próximo protagonista de Sport Window. Haz que las cosas pasen. Sports Window. Y gracias a TV Max. Pura pasión. Pura pasión. Tres, seis, seis. Son . Gracias.